¿Qué ves? Yolita Ordóñez, he venido a cantarte por el día de tu santo ¡Ah! ¡Llegó Yolita Ordóñez! ¡Vanta Yolita, adelante, adelante! ¡La casa es chica, pero el corazón es grande! ¡Que cante Yolita! Por el día de tu santo hemos venido a saludarte Por el día de tu santo hemos venido a saludarte Tus familiares y amigos queremos felicitarte Tus familiares y amigos queremos felicitarte Queremos felicitarte No tengo nada que darte, solo flores y cariño No tengo nada que darte, solo flores y cariño Pierde un momento tu sueño en este día bendito Pierde un momento tu sueño en este día bendito Pierde un momento tu sueño en este día bendito En este día bendito ¡Y que vive el santo! Con Jesús Rodríguez El 14 de enero Estamos en tu casita Por tus cumpleaños Y el 19 de noviembre Estamos en la casa De Máximo Cárdenas Desde el día que naciste Hace dos, hace dos, siempre y serás Una dicha para todos Una bendición de Dios Una bendición de Dios Una bendición de Dios Es para ti este día especial como ninguno Es para ti este día especial como ninguno Quiero verte sonreír y un año más aplaudir Quiero verte sonreír y un año más aplaudir Felicidad, felicidad, felicidad en tu día Que viva el santo a todos a gozar Que siga la fiesta hasta el amanecer Felicidad, felicidad, felicidad en tu día Que viva el santo a todos a gozar Que siga la fiesta hasta el amanecer Baila, baila Zacarías Ordóñez Así, así, así Para todos mis amigos Que cumpleaños Que Dios me lo bendiga a ustedes Felicidad, felicidad, felicidad en tu día Que viva el santo a todos a gozar Que siga la fiesta hasta el amanecer Felicidad, felicidad, felicidad en tu día Que viva el santo a todos a gozar Que siga la fiesta hasta el amanecer Parada, parada, parada Así, 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 así Sigue llegando los intimados Pásame la chichita Salud, salud Por tu santo Vamos, Yolito Coyes Baila, baila Toma Baila, baila 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 Baila, baila